En el mundo existen ciudades modernas y seguras, que son ejemplo de desarrollo y progreso. Existen claros ejemplos de una perfecta convivencia entre ciudad y puerto. Ciudades como Vancouver, en Canadá. Barcelona, en España. Rotterdam, en Holanda. O Miami, en Estados Unidos. Generan mayores oportunidades y beneficios para sus residentes, brindándoles crecimiento económico y social. Santa Sofía Puertos Así, nace la iniciativa de Santa Sofía Puertos, de construir un terminal portuario en la ciudad de Ancón, ubicado a 40 kilómetros del Callao, con lo cual contribuirá al descongestionamiento de la ciudad de Lima y Callao. El terminal portuario se ubicará en la parte norte de la bahía, a 2 kilómetros de distancia de Playa Hermosa. No perturbará las actividades cotidianas de los residentes y veraneantes. El terminal tendrá un acceso directo por la Panamericana Norte. El terminal de contenedores tendrá tres carriles para el ingreso como para la salida de camiones. Nuestro terminal contará con todas las medidas de seguridad para las operaciones. El tránsito dentro del terminal será ágil y seguro. El área de contenedores estará equipada con modernas grúas de patio, para brindar un servicio eficiente en la operación de carga y descarga de contenedores. Las áreas de almacenamiento estarán conectadas con el muelle a través de un viaducto elevado. La aproximación de las naves al terminal se realizará desde el norte a través de un canal de acceso, con lo cual se evitará cruzar por la bahía. De esta forma, el área de maniobra de las naves no afectará la práctica de deportes náuticos u otras actividades. El terminal contará con remolcadores de última generación, los cuales se utilizarán para las maniobras de las naves. Se contará con grúas pórtico de muelle para las operaciones de carga y descarga de contenedores. Se instalarán paneles supresores de sonido a lo largo del viaducto, para evitar la contaminación sonora. Los almacenes estarán distribuidos en un área de 30 hectáreas y se construirá dos muelles para contenedores y un muelle para graneles. El terminal de graneles tendrá tres carriles para el ingreso como para la salida de camiones. Se contará con un sistema de almacenes coberturados y silos para el almacenamiento de graneles limpios como trigo, maíz y soya. El terminal tendrá una capacidad de almacenaje para graneles de 100.000 toneladas. El muelle de graneles contará con dos torres absorbentes para la descarga de graneles. Las torres absorbentes entregarán el producto a una faja tubular hermética, la cual trasladará los graneles hasta la zona de silos y almacenes coberturados. Con este sistema se evitará todo tipo de contaminación. Luego, los graneles serán despachados directamente del silo al camión para proceder a la balanza de salida. El terminal contará con un sistema de tanques para el almacenamiento y despacho de aceites vegetales. Santa Sofía Puertos está comprometida con el desarrollo del distrito de Ancón. Para ello, tiene contemplado construir un malecón moderno que ayude a reactivar el turismo y beneficie a todos sus habitantes. El terminal portuario de Ancón no afectará el desarrollo de las actividades de los pobladores de Ancón. Ancón seguirá siendo una bahía donde se practiquen los deportes náuticos, la pesca y el turismo, como muchas ciudades en el mundo que conviven con un puerto. Este proyecto es una gran oportunidad. Habrá más trabajo. Y el comercio aumentará en beneficio de la ciudad. Asimismo, Santa Sofía Puertos se compromete a apoyar en coordinación con las autoridades la realización de obras públicas en beneficio del distrito de Ancón. El terminal portuario de Ancón es una excelente iniciativa privada que busca brindar un servicio eficiente, seguro y cumplirá con los mejores estándares medioambientales. El terminal portuario de Ancón es una excelente iniciativa privada que busca brindar un servicio eficiente, seguro y cumplirá con los mejores estándares medioambientales. El terminal portuario de Ancón es una excelente iniciativa privada que busca brindar un servicio eficiente, seguro y cumplirá con los mejores estándares medioambientales. El terminal portuario de Ancón es una excelente iniciativa privada que busca brindar un servicio eficiente, seguro y cumplirá con los mejores estándares medioambientales.